hola chicos y caras de armitridos en un nuevo gameplay estamos en Call of Duty Black Ops 3 Beta en Hardpoint en el mapa de Stronghold jugando en partida con Atomic Top Atomic ahora salimos y y de fondo está el Kanix que no le abre el juego la Kanix Kanix no pues ya no saludo ah pues bueno saludo desgraciado ay no no na porque no me abre ese juego porque porque esa es la vida de capricho osea no la has escuchado y obvio hay uno va mas laggeado que usted se lo juro pero es que osea mi lag es por computador no por conexión hay ratas que le da conexión pero está re laggeado ese man se lo juro yo queda con suscrita a este canal alguien está en el fondo no estaba ahí Atomic me tocó con Atomic otra vez salió para Atomic Atomic con K o con C? K K C K o C o solo K? Atomic K Atomic YouTube Atomic YouTube a ver a ver uh 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 yo no se si usted esta lol rejax pero pero osea el canal se llama Top Atomic? si jo jojo hubiera visto lo que me sa que hay No, pero esa gente con un computador que sí les vuelan Lul Counter UAV Listo Se sacaron un drone Counter Me faltan 5 has para el hater Yo no me salgo de acá porque si salgo Que me muero muerto que usted, Kanix ¡Woo! Que me muero Que jasco, que jasco Que me muero, Kani, que me muero, por Dios Ahorita sí se saca... ¿Cuánto va? ¿Sanguinario o Despiado? Voy 10-2 ¡Uy, socio! Raza ¿Está entendiendo hablar, Kani? Raza, raza ¿Racha de 8 o de cuánto? La verdad, no sé ¿Sabes qué fue lo que no me gustó? ¿Qué? Las medallitas O sea, sí me gustaron, sino que... A mí sí me encantaron Sería saberito que apareciera el cosito este de... Digamos, Sanginario y el 5 Así de Despiado Ah, sí Sí, sería chévere Porque si digamos uno va... Es que las medallas salen a toda... Uff... Sí salen muy rápido, es una lluvia de medallas No sé, si una doble sale como una... Turbobaja Sale hartísimo Pero es que salen las de medallas, ¿sabes? Sí, ok, sí, sí Hater Claro, él me restaría acá el... En la capista No, claro, ojalá, ojalá, ojalá No, uff Uff Lul Voy a ver si puedo... Si puedo que... A ver, soy hater ¿Se imaginaba que a Metakilus de Funescrema salga... Las piquisía ahorita? Que ya nadie va a jugar eso otra vez Es que ahí sí cojo... No, y me mató mi... Lul Iba re bien, este atomy juega mucho, va a 26-3 ¿Pero se jugará con teclado o con control? Ah, yo creo que con control Es con teclado, de verdad, es mejor yo O sea, es de los pros, 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 pros No, es que teclado... El teclado ya es para gente muy pro Entonces tengo un amigo que dice que... Que me decía, usted con control de los otros con teclado Entonces no sé si usted es todo malo, no sé si acabe a ningún ADN ¿Ves que con teclado la gente juega más? O sea, ¿la gente es más pro aquí en computador? Sí, claro, obvio Teclado muchísimo más Estoy cubriendo el punto re bien Estoy con a tu amigo en el punto, cubriéndole... El hard point, el hard point Una cosa... Brava GTX 610 Mata ¿Usted qué dice de la 610? ¿Esa es mala? Eh, no sé, la verdad no sé Entonces usted camisa para cambiar el computador Con cuidado, yo dije, veo para ser un computador Dios mío... ¿Por qué no te lo llevas, Jesús? Desgraciado Pero ahorita no, ¿qué, qué? Ah, ya no sé ni qué es Usted está loquito, parcero, a lo bien Usted qué hambre Lo de la partida que nos estamos sacando a Tommy y yo, LOL, se lo juro que LOL ¿Pero está en el otro equipo o está en el suyo? No, en el mismo De hecho, se ha sacado como dos, dos... ¡No! ¡Me sacó! Me he pasado igual Ya, 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 graba, ya, graba ¿Qué está pasando acá? ¿Pero no grabo todo o no grabo muy bien? No sé, la verdad no tengo ni idea Ahí está, miro Si no, pues perdí a video Está quedando bonito y todo ¡Su madre! Pero como no le daba a ese pendejo ¿Usted le juega, o sea, a usted le cayó? No Uh, 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 dos cortes ahí por, no sé Porque se me sacó el juego, Loli perdón ¿Sigue grabando? Sí Pues ya, ya voy a ser Ya voy a ser Me saco como por lo de Windows Ah, le sale también la copia que no es original No, me salió, pero no sé por qué No ha sido de Windows O sea, quieren que no compre esto LOL Estaba con el Locus de Milagro, no me mató, se lo juro Pero Estas granadas, es que son muy Seguro una eternidad, o sea Una eternidad, no, lo siguiente ¿Qué es lo siguiente, una eternidad? La verdad, no sé Ay, no, carajo, por un pelo Tomic se sacó unas partidas que no son normales, se lo juro Tiene hack de Play Pro No, pero como me matas dos tiros a la cabeza Se sacó otro hater ¿Cuántos hater se sacó él? Como cuatro Se lo juro, ha sido una cosa loca Uf, qué susto Creo que me voy a ir al siguiente punto Ya cogerlo, porque si no Jodió la vaina Siguiente, siguiente ¿Ya se los aprendió? Sí Uy Déjeme, déjeme ser su amigo No, voy subiendo, obviamente no me desprendí ¿Cuál es el nivel máximo de ese juego? 55 55, creo con 10 prestigios dijo No, 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 o sea, ahorita, ahorita Ah, en la beta 49 Qué grosería ya que ya haya llegado allá Muy vago Ay, que me voy pa' afuera ¿Usted qué nivel es? ¿Qué es? De 36, creo El máximo es 49 Ah, 43 Es que no les escuché 49 Todos están en este punto abajo Uy, que me matan Ah, me joda Lol, otro hater se sacó Muy gamín ¿Cómo se le llama? Atomic JT Esa cosa Y qué ratas Pero nada Debería jugar mucho Se lo juro Ah, casi venía por caída Creo que ya sabía Pero pues ¿Ya es lo que las cargas de choque? Sí ¿Severitas o qué? No, no, ya se probó ¡Uy, casi me hago! Tengo el orbital Casi me hago una triple Es que Tengo feliz Tienen la misma animación Que en el Brake Ustedes las cargas de choque No, no se No las he probado De hecho, casi no utilizo Granadas Casi no utilizo Estas bombas ADN Estas deberían ser las que Más matan Las que más matan Estas son unas bombas Ahí que no son Ni normales Eso es un alquema Lool Me reventaron la vida Ahí Cuarenta bajas Uy No ha jugado con la escopeta Uy Como una partida Pero me fue en un culo Hay gente que se la usa ahí Se baja a todos ¿No listo? Sí Es un robo en la escopeta Lool O sea, había Ganamos No me fui tan bien Pero le voy a subir Cuarenta a catorce Estoy jugando con dos youtubers Muy bacano Y Atomic Bueno chicos Like for todos Si os ha gustado este video Con el canic de fondo Y jugando con Atomic Ya tengo un gran amigo De YouTube Que ni lo conozco Pero un gran amigo Un salido para él Y espero si no lo están Le den like for todos Y lo comparto con mis amigos Para que se rara Hasta luego Hasta luego Oh 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 Bueno Bueno Gracias por ver el video